Hola que tal, aquí su amigo Alberto Ortiz para el canal Daya Tron en YouTube. Mi canal, su canal, el canal de todos. Yo soy de la opinión que cuando uno empieza algo tiene que ser desde cero. Este video no va a estar editado ni nada de eso. ¿Por qué? Porque así tiene que ser. Empezamos con la apertura de este canal con una cacería de transformers o toy hunting. Estamos aquí en el sur de California. Un día muy acalorado. Y vamos a visitar esta tienda. Mi queridos Pimms y los colectivos. Este es Brian y... Ok, comencemos. Vamos a ver que tenemos en esta tienda. Lo pueden ver. Colección. Muchas cosas de colección. Pero estamos buscando a Transformers. Hola. ¿Dónde están los Transformers? Ah, en la tercera tienda. Si vas a la tercera tienda y vas a la derecha. Ok, gracias. ¿Tú no tienen los S.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O? Ok, estamos estamos acercando al lugar donde todo el mundo quiere venir a observar. Vamos a probar, digamos, Transformers, Takara, Smaller Transformers Oh, esta es una belleza, una belleza Takara Collection Aquí es donde la mayoría de coleccionistas compran sus figuras, incluyéndome a mí Este video es solamente para mostrar el tipo de tiendas que hay en donde yo vivo Oh, esta es una belleza Ultra Magnus Mas Takara Collection Encore Veamos que más hay por aquí Wow Podría decirse que eso sería como el paraíso de los coleccionistas de Transformers Este video tendrá que ser un poquito rapidito por la falta de tiempo en el que estamos G1 Vean nomás señores que chuladas Megatron Yo tengo como 4 de esa figura, quiero más Esa está suave, Angkor, Devastator Esa ya lo tenemos Animated Classics Universe Dark Set está súper súper suave Veamos este lado que nos encontramos La película Generations Esa es la película Esa es la película Esa es la película Pero Pero pues tendré que llevármelo Esa es la película Esa es la película Generación Esa es la película En más Generación Esa es la película En más Generación En más Generación pero pues el precio no esta mal 25 dolares Bryan where are you? I am like oh they are here can you see me? no I want a different Transformers one too dude realmente una, una chulada una belleza esta tienda una, una belleza look there are more but these are cool the top collection ok ok what you say what I am looking at these days what I am looking at these days are G1s or Diakon what I am looking at these days or look look at that, ladies look at that collection look eHobby collector's edition look 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 this is super super good oh there is more on the top here I show there is a Saga guy what? this even easy oh look at the Saga guy oh that is from Rekin Rock can you comment quickly this channel basically will be based on these videos Toy hunting or Transformers not only Transformers we have Saint Seiya Ninja Turtles Bandai Mazinga Mazinger Z this is this is this is this is video reviews maybe a peticion solamente no soy bueno haciendo eso oh oh we will see how it goes oh yeah right here oh she is Chucky Chucky look Superman Supergirl what is he scary Chucky Chucky oh my god but he is not even scary dude no 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 mas G1 Chucky what are the two titans this oh they are here look oh yeah these are the two king candy king candy king candy I like the ladder where is King candy chucky chucky really a true child a girl well I think that's it for this time the next week I will visit another tienda de coleccionistas a ver que encontramos. Un saludo a todos, todos los trans fans, en especial a Valier, al trooper, el conde, el conde buenísima onda, al de Bumblebee239 me parece, amigo, un saludo, Felipe de Colombia, un abrazo Felipe. Y suscríbanse a los canales ya mencionados, a Valier, el trooper, Juve Rules, el conde de Bumblebee239, suscríbanse y apoyen, apoyen a esta clase de videos en español. De mi parte es todo, un saludo, Diatron aquí, Alberto Ortiz, nos veremos pronto.